Hola, 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 ahí está. Veo que funciona. Funciona todo correctamente. Bien. Bienvenidos una vez más a esto que denominamos Nintendo Forever y la pechamos. ¿Cómo le va el señor Flight? Voy a buscar el código. El código era CODE. Hola, Barca. ¿Cómo está, Barquita, querido? Se escucha, Hosh. Estaba viendo que esté todo bien. Vamos por las dudas, vamos a silenciar eso y... Creo que está todo. ¿Por qué Horaca no me sale el timer en pantalla? ¿Me podés explicar? De hecho. ¿Captura Cursor? No. ¿Método de captura? Windows 10. ¿Salió ahí? No. Este. Tampoco salió. O sea, ¿le pintó no salir el cartelito, el coso? ¿Por algún motivo específico? ¿Me podés explicar? Yo quiero saber por qué eso. Porque soy un pelotudo. Claro. Después me pregunto por qué. Después me pregunto por qué. Dale. Bien, Romer, ¿eh? Bien. Lo voy a poner acá. Ahora sí se ve. O estaba detrás del fondo. O sea. Y bueno. ¿Viste? Así son las cosas, vieja. Así son las cosas, vieja. Vieja, no me importa nada, soy un tarado. Formateando la maquinera? Nah. ¿Con qué necesidad? Eeeh, Emilio, ¿cómo estás? Acá estamos en la final de este juego horrendo con Mark Tyler. ¿Cómo le va el señor Emilio? Hay que vencer al World. Algún día llegaremos a California, don Emilio. ¿Todo bien? Vi los versus. Estuve ahí lurkeando los versus. Muy buenos, muy, que no conoce a tiempo de videojuegos. Tiene que pasar por su canal obligatoriamente porque Emilio sabe una bocha, pero una bocha. Una bocha de videojuegos. Y siempre tiene invitados ahí que con los que conversa sobre videogames. Hola, Alexis. Qué grande, tan temprano. Me cambiaron el horario de trabajo. Estoy trabajando a la tarde, de 14 a 21. Y realmente llego muerto para hacer stream a la noche. Vos tenés que venir cuando puedas. Me encantaría. A ver, justo te decía, estoy laburando a la noche, a la tarde, hasta las 9, 10 de la noche, y llego hecho mierda a mi casa. Y como tengo este horario muerto, porque dejo a mis hijos en la escuela y hasta que me voy a trabajar, hasta las 2 tengo este horario muerto, lo único que tengo que ir a buscar a mi hijo nada más. Me hacés compañía mientras trabajo. Es buenísimo eso. Está bueno este horario para streamar, es más tranqui. O sea, me agarra como con más luces. Ponele. Hola, Monty. ¿Cómo estás? Para que perdí el código. DNK. Vamos a ver si hoy lo saco. O sea, ya lo gané el juego. Ayer estuve jugando un rato. Fuera de stream. Pero tiene un par de cosas que las voy a comentar ahora cuando arranque. Tiene un par de cosas que das no vudo. Ahora las voy a comentar y por ahí si puedo se las muestro. Si se da la oportunidad de mostrárselas y no se las comento nomás. Pero el juego tiene unas cuestioncitas de desarrollo que... Que no sé si las hicieron a propósito. Y si las hicieron a propósito son unos hijos de puta. Tan siempre como es. Contame, posta. Guarda que no iniciaste el timer. ¡Oh! No inicié el timer. El gordito del sabor. ¿Qué haces, gordito? Preparándome para ir a trabajar. Bien, Monty. Vamos. Sí me gusta. El gordito. Otro gran amigo. Mariana. Me voy a trabajar. Éxitos con el stream. Gracias, Monty. Abrazo. ¿Cómo le va el señor Don Gordito? Que ayer le estuvo dando el cero Ranger. ¿Qué haces, Rangir? Hola, Jorjito. ¿Qué haces, Rangir? Me cago de risa cuando entro a ver tiempo de dibujar. Le tiro ese y se caga de risa. Me da vida. Es que Emilio encima tiene una risa tan contagiosa, boludo. A mí me encanta verlo. Porque además de que sabe una bocha, es muy divertido. Aparte, Emilio hace stand-up. Así que... Si no es gracioso, ¿de qué vive? ¿No? ¿No es así? ¿De qué vivirá si no es gracioso? Bueno, vamos a darle con este chabón, boludo. Qué juego de mierda. Le puse play a lo... Sí, le puse play. Ya no se mira, jaja. Yo me acuerdo, Emilio, los videos de la masa. Grandes análisis hacían ahí. ¿Cuándo vuelve la masa, Emilio? Nos tenemos que juntar en vivo. Sí, sí, boludo, arreglamos. Yo no tengo drama. ¿Te acuerdas del tremendo partido de Independiente de Boca? Felicidades a Emilio, que es hincha de River. Y a todos los hinchas de River, felicidades por el torneo. Yo tengo mis dos hermanos gallina y la madre de mis hijos también gallina. Así que felicidades a todos los hinchas de River que serían campeones. Y un saludito para los de Boca que el otro día... Tanquealo ahí a la bolsa. Yo me acuerdo de los informes de la masa. Ahí lo conocí a Emilio, con los informes de la masa. Qué buenos videos, viejo. Qué buenos videos. A ver si le gano a esta porquería de videojuego. No, bien, ya arranqué re mal. Tiene un patrón tan raro este coso, bueno. Mirá. ¿Por qué? Porque sí. ¿Por qué? Tomá, porque sí. ¿Por qué? Ahí está, ahí le saqué uno. Ahí le saqué otro. No, no voy de pedo. Che, voy re bien, boludo. No, pero para, 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 para videojuego. Así es, estamos remando, ¿eh? Sí. Y yo la remé en cuanta plataforma pude hasta que caí acá y medianamente me está yendo bien. O sea, en lo que yo considero que me está yendo bien. No, no, no. 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 Taringa. YouTube. Youporn. No sé en qué otra plataforma. Vamos, uno más. No, me falta un glow. Tomá. Gracias por habernos siempre tan... No, por favor, gorrito. Por favor. Sí, boludo. Me falta... Hasta me creé una página, loco. En todo. Sí, boludo. Antes era así. Subir el video a YouTube. Subir el video a Tarina. Subir el video a Facebook. Franco, gracias por tu follow. Subir el video a Facebook. Subir el video a Instagram. Subir el video a Twitter. Subir el video... Y después viene uno que... Seguirá boludeando y 200 millones de seguidores. Dale, viejo. Siempre te faltan 5 para el peso. Esa es la historia de mi vida, boludo. Nací... Ya nací así, vieja. Siempre 5 para el peso. Bueno, a este men... Ahí está, le saqué los 4. Y ahora... Ay, ay, ay. Y ahora voy a tener que aguantar todo el round. Porque me comí el momento que tenía que pegarle. O sea, una vez que consigo los 4 guantes... Tengo que... El chabón gira... Y tengo que pegarle con el golpe especial ese que gané. Y si yo erro uno de los golpes especiales... Estoy chau. No le puedo ganar. Encima el movimiento del men es bastante choto. No le saco nada. Están viendo que no le saco nada. O sea, ganarle por knockout es meramente imposible. Y me va a tirar una vez seguramente. Porque es así. El carry. Otra vez al negro. Ya está, ya lo tengo. Ya tengo los 4 boxes. Viste que al lado de la mina, arriba... Tengo un 4. Bueno, esos son mis golpes especiales. Yo ahora apenas arranca el tercer round. El men va a hacer un evento. O sea, se va a poner a girar. Y ahí yo le tengo que tirar el golpe especial. 4 veces. Erro uno. Chau. Cagó la run. Que es lo más probable que pueda llegar a pasar. Es lo más probable que pueda llegar a pasar. Que yo de erro uno. Si erro uno, tengo que volver a hacerlo. No tiene sentido seguirlo. ¿Por qué? Porque el men, a partir de ahora, una vez que yo ya conseguí los 4 golpes especiales... Los 4 golpes especiales... No lo hace más. No hace más ese evento. No le brilla más el guante. O sea que si perdés tu oportunidad de ganarle... La perdiste para siempre. Le agarraste la mano, ¿no? Le estás pegando más seguido. Sí, porque... Es que le... Estuve ayer... A la mañana... Viéndole el patrón de movimiento... El chabón hace como una... Como una curva. Va y viene, así. Un tipo... Un pendulito, pero... Va y viene. Va y viene, va y viene, va y viene. En el punto más bajo le tengo que pegar. Y en el punto más alto de él no me puede tocar. No me puede pegar. Los soldados del anti-pecheo. No pecheo. Ese es el punto. Cuando el chabón está acá arriba... Yo me puedo parar enfrente de él. Porque no me va a pegar. No llega. Si hace una especie... Si hace una U, digamos. Hace así. Y así. Así. Y así. En el punto alto de él no me puede pegar. O sea que yo puedo estar parado enfrente que no me va a pegar. En el punto más bajo... O sea, ya en la mitad del camino... El chabón me puede pegar siempre. O sea, puede hacer lo que se le cante. Y en el punto más bajo, olvidate. Me arruina. Porque en el punto más bajo es donde tira dos golpes rápidos. Que te sacan, no sé. Si, lo reestudié. Porque me tiene podrido este juego. Me lo quiero sacar de encima. Entonces, ¿qué pasa? Yo cuando... Cuando el men le brilla el guante. Que me va a pegar el gancho. En el punto más bajo... Es como que tenés que tainear. El movimiento del men. La huesa que hace. Con mi movimiento para pegarle. O sea, vos tenés que hacer esto. Vos estás... Zafás de acá. Te vas para la derecha. El men baja. Cuando el chabón llega al punto más bajo. Vos tenés que pegarle ahí. O sea, te tenés que mover. Puc. Pegarle. Ahí le sacás el guantecito. Ya le dije a mi jefe que no me rompa los huevos. Estoy viendo el romper. O sea, ¿entendés el movimiento que hay que hacer? Hay que hacer esto. Puc. Le pegás. Te vas para allá. El men vuelve. Y cuando vuelve le tenés que pegar. Y entonces... Si el tipo no tira el gancho. Si el tipo no tira el gancho. Sigue con el golpe cargado. Vos le podés sacar fácilmente los golpes especiales que te dan a vos. Una vez que conseguís los cuatro. El jefe hace el evento ese. Que se pone a girar. Y ahí vos le tenés que dar el primer golpe. No le tenés que tirar los golpes especiales seguido. Porque no sirve de nada. Y te quedás sin gozo. Y el problema. Es que está tan mal desarrollado. Que una vez que vos agarraste un golpe. Un golpe. El tipo sigue peleando. Pero no hace más el evento de que le brilla el guante. Entonces vos no podés colectar de vuelta los golpes especiales. Y es perder. O sea, es perder. Es preferible resetear la máquina. Resetear la consola. A seguir jugando. Porque no tiene sentido. Porque no vas a poder conseguir el golpe especial. Entonces. Ahora cuando yo inicie el round. El tipo se me va a venir adelante girando. Y yo le tengo que tirar el primer golpe especial. Esperar un segundo. Y tirarle. El segundo. Y así hasta el tercero. Cuando en el tercero ya queda knockout. Y chao. Con el cuarto lo liquidás. Y lo dije ayer en Discord. Esta gente. Encima. Encima esta gente. Hizo otro juego. Y todavía no lo jugué. Y me quiero matar. Porque el juego no es fácil encima. Que es el de. Uno de lucha libre. Así que. Imagínate. Ahora viene el chabón. Y yo le tengo que dar. Si le erro estoy al horno. Ahí viene. Gira. Pimbi. Ahí está. Uno. Dos. Tres. Chao. Nos vimos. Lo gané. Ya está. Lo gané. Este juego de mierda. Ay Dios. Creo que la mitad. Más de la mitad del juego me la pasé en este mes. Cosmic Records. Cosmic Records. Toma. Si. Ahí tenés video huejo. Campeón Intergaláctico. Así me voy a poner mi título. Romer vs. El campeón intergaláctico De la federación de boxeo Vamos a parar 6.30 O sea, me pasé Prácticamente 4 horas y media Solamente en esta pelea Solamente en esta puta pelea Me lo saqué de encima Ya está Ya está Basta Basta de este video Te odio Sue Anderson, Greg y Andruval Los odio Así de simple Los odio Los odio ¿Cómo es que decía Adelia? Los odio Sale roleta Sale roleta Vamos Ese debe ser mi jefe Que me cortó el wifi Palo y a la bolsa Toma vieja Lo saqué de una Me lo saqué ¿Cómo le va al señor Dombardo Dombardo FM Mad Max Mad Max Es verdad Te vi el otro día jugando Está bueno el Mad Max Me gustó ¿Cuándo seguís el Mad Max? Porque me gustó lo que vi el otro día Perdón si no te estaba Laburando No podía No podía comentar mucho A ver La tarde Hiciste el Juan Sisi El Juan Sisi No boludos Estuve 4 horas peleando O sea Del primer stream Estuve 3 horas Ahora lo hace de nuevo Claro Sobre todo Estuve En el primer stream Estuve como 3 horas Para llegar Llegué Y estuve 1 hora Peleando con el men Ayer que lo retomé Ayer o antes de ayer Que lo retomé Estuve 3 horas Con este tipo Y ahora lo gané Es que tendría que hacerlo Otra vez Claro Doble loop Si, si Justo eso es lo que estaba pensando Ahí está A ver Vamos a ver si Te lo hago Buena Parás Si agrandado A vos te digo Que le gané De nuevo No le tenés fe Pero me está gustando El Somari Es jugable O impasable El Somari Creo que Creo que el Somari No, el Somari Es injugable Pero hay un Hay un hack Que Está basado En el Somari Que directamente En vez de ponerlo a Mario Te lo pone a Te lo pone a Sonic Que es mucho más jugable Claro Como yo le gané A Boquita Se agranda A Boquita Indiana Jones Que grande Alexis Uh, pará Me está cagando Temple of Doom Esa maldad Por qué Esa maldad Listo Vayan canjeando Lo voy a intentar De vuelta Para el carry Mientras canjeen Algún juego Así lo agrego Ya tengo casi armada La ruleta Tendría que jugar El El ¿Cómo es que se llama? Ah, me cago Listo Listo, carry fue La puta madre Boludo Ahora no No, ¿ves? 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 Que es Es maldito Si entendés Que Ah O sea Para pegarle Es todo un tema Porque tenés que Timearlo De una forma Boludo Vale, no importa No importa No importa Canjeen 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 Juego Ja, ja, ja Ya está muerto Ya estoy hecho mierda Igual tengo Cuatro caídas Tengo para Todavía tengo Cuatro caídas ¿Te puedo llegar a ver? Imaginate Que ayer lo intenté Lo intenté Infinidad de veces Hasta que me salió Y yo soy De esas personas Que hasta que no Me sale Casi natural Otelo Ah, no El golf Pensé Leí Otelo Dije Divino el Darío Hasta que no me sale Natural No, no No, no No, no No lo sigo Pará Ah Ole Gil Lo Lo gané Como cinco veces Después Intentando decir O sea Intentando De que Esto me salga Ven Me cago Golf Vamos el golf Ahí está Ahí tengo las cuatro ¿Ves? Ahí le erré Listo Perdí Ya está No le pegó No le pegó El golpe especial Mirá Y ahora Ya perdí dos Golpes especiales Y ahora No larga más El puño No puedo conseguir Más golpes especiales Eso es lo que le decía ¿Ves? Mirá como está programado Para que vos pierdas Que ya no me da El golpe especial A ver A ver si acá Nunca probé En otro round Pero me parece Que no sé No sé si me lo va a dar A ver Bien Sí, sí Se reinicia Se reinicia El golpe especial Pasando de round Mirá Eso es bueno Que ver si ahora Lo sigue tirando Bueno Estoy comiendo Piña Bien, sí Cierro esta Estoy chavo Igual no me queda tiempo Dale ¡Qué mentira! ¡Qué mentira gigante! Boludo ¡Qué mentira gigante! ¡Cómo me cagó! Listo Le gané Pero de pedo Boludo ¡Qué mentira gigante! Le gané de pedo Si le gano Le gano de pedo Listo Le gané Tomá Carga Ahí tenés Dos veces Y de pedo Y de pedo Y de pedo Doble GG Claro Tomá Mirá International International Galaxy No sé Buen día Chicos ¿Cómo estás? ¿Trabajando? Esto está que arde ¿Cómo estás Esteban? El sábado Vamos a estar Mañana Mañana Sábado Mañana voy a estar Con Esteban En su canal Así que pasen Que mañana No sé Que vamos a hacer Pero vamos Vamos a estar juntos Tengo que tirar El coso Estuve jugando Fight Rage Ayer Listo Viendo la sierra Es fácil Pero cuesta Una bocha Sí Cuesta un montón Bueno ¿Qué tenemos? Vamos a Vamos a tirar la ruleta ¿Alguno más quiere agregar algún juego en la ruleta? Dígalo ahora Calle para siempre Tú-dú-dú-dú-dú-dú-dú ¡Gracias!